A todo jugador le gusta jugar como titular o siempre tomado en cuenta y es uno de mis sueños y me siento muy feliz por eso y voy a dar todo de mí cada partido. Siento que mi virtud como jugador es la marca y también buen fútbol y me acomodo mejor por el centro del campo, ya sea de interior, derecho o de doble 6 también puedo jugar, de 6 también puedo jugar. Y sí, mi juego es la marca y buen fútbol. Yo creo que debo mejorar en las pelotas aéreas, por ahí que me falta, y remate a distancia, que es lo que me pide el profesor que lo haga. Sí, muy buena, ya que ellos nos brindan bastantes consejos, nos apoyan, nos respaldan bastante. En general hay buen grupo, los mayores siempre nos están apoyando, nos están aconsejando cada vez que entramos a un partido, ya sea arrancar. Sí, me siento muy feliz por eso. Que sigamos, que metamos bastante, que no nos bajonemos por nada, que sigamos siempre adelante, que juguemos como sabemos, nos dan bastante confianza y nos apoyan siempre. Mi objetivo de esta temporada es, como todo jugador quiere jugar, quiero jugar todos los partidos que sea posible y salir campeón con Alianza.